José Lamiel nace en Calanda en 1924 y desde muy pequeño tuvo inquietud por la pintura y la escultura. De modo que a los 14 años ingresa en la Escuela de Artes y Oficios de Zaragoza y posteriormente en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia. De aquella época es el paso de la cofradía calandina del encuentro. Con 21 años ingresa en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid y hace sus primeras exposiciones. Es en 1960 cuando se traslada a Colombia donde realizará diversas esculturas por encargo del entonces presidente del país y trabajará también en Estados Unidos hasta su regreso definitivo a España para fijar su residencia en Madrid. En su obra la figura humana es de vital importancia y la expresa con su característica forma alargada dotando a los rostros de sus personajes un aspecto melancólica, seña e identidad principal de su obra. A la innumerable lista de premios y condecoraciones que posee hoy se suma la de hijo predilecto del pueblo que lo vio nacer y por ello le pedimos que deje su testimonio en el libro de honor de este ayuntamiento. Muy bien. Muy bien. Ahí. Muy bien. Aplausos. Para mí es una enorme satisfacción ser profeta en mi tierra. Quienes integramos este ayuntamiento de Calanda hemos querido, al otorgarte el título de hijo predilecto, testimoniar nuestro sincero reconocimiento hacia tu figura y tu amplia y fructífera obra. Y lo queremos hacer de manera sencilla y auténtica, como tú eres, pero llenos de afecto y de gratitud por tu incansable trabajo. Decía antes que José Lamiel es una persona entrañable y cordial. Es de esas personas a las que siempre es buen momento para decirle gracias. Es una riqueza interior enorme la que siento, porque para mí, que soy una persona modesta, y el ayuntamiento se ha portado conmigo de maravilla al darme este nombramiento. Yo he hecho muchas obras y, bueno, me la han reconocido y, vea, digo, para mí es un honor muy grande ser hijo para el directo de Calanda.